ZMG Sports Y buenas noticias, por fin terminó la espera para los seguidores del béisbol y en específico para Charros, pues hoy es el opening day frente a Venados en punto de las 9.05, se espera una gran entrada en el estadio Panamericano para ver a los Charros volver a la actividad. Y para finalizar te platico rápidamente que Cristiano podría estar en graves problemas, pues al parecer fue condenado a 99 latigazos por la justicia de Irán por abrazar a una mujer soltera, lo cual es considerado adulterio en Irán. Y es que Cristiano abrazó a la pintora iraní Fátima Amami como agradecimiento por regalarle un cuadro. El portugués recibiría el castigo la próxima vez que viaje a ese país, según informan medios iranís. Y usted podría preguntarse, ¿cuándo volvería Cristiano a pisar Irán? A lo mejor nunca, pues no es así, ya que se juega la Champions y hay viajes constantes entre el equipo del Al-Nazar a dicho país. Eso es todo en los deportes, un saludo hasta el estudio.